Música Como estan peloteros arrancamos con toda la noticia deportiva En el Outreach hablaron sobre lo que paso el dia de hoy Algunos no sintieron la camiseta Y eso nos dolió bastante Y por eso apostamos por los jóvenes Dijo el delegado oficial Alberto Alba A Barrio Fútbol de Radio Basión Estullana jugó por cumplir Ante el Sport Rosario Y cayó por 4 a 1 El municipal empató a 1 contra Melgar Con goles de Latam Fernández Y de Zúñiga al último minuto Alianza Le volteó el partido por 2 a 1 Contra la San Martín Con goles de Pacheco y Alair Fuentes Para los grones y para los santos de Jesús Chávez Pero aquí te dejo los goles Pacheco habló tras su gol Nos acerca mucho este triunfo Estamos solos en la punta Y es una linda ventaja Pero nada está dicho Esperemos cerrar en casa con nuestra gente Señaló Pache Gol A Gol Perú Por cierto La tabla del torneo Closura quedó así Y así quedó la general De paso En la última fecha Matute estará con un lleno total Cristal juega mañana contra el Aurich A la 1 y cuarto de la tarde Por cumplir el Aurich Y la U juega contra UTC A las 7 de la noche En los últimos días El gerente deportivo De la Federación Peruana de Fútbol Juan Carlos Oblitas Ofreció una entrevista A Radio Ovasión Y dio pistas Sobre el futbolista juvenil Del medio local Que es del agrado De Ricardo Gareca Ayer por ejemplo Me habló de un jugador Del medio local Que le encanta Nunca ha estado en la selección Solo Creo en juveniles Le gusta mucho Pero son conversaciones informales Y ese chico Se mantiene y crece Porque no puede estar Por eso Gareca Tiene esa sabia frase En la selección No se le cierra la puerta A nadie Dijo Ahora bien Él tiene un grupo Que todos conocemos Si ese plantel Mantiene ese nivel Entonces será difícil Dijo Oblitas Farfán Habló para la prensa rusa Estoy feliz por jugar En el locomotiv De la liga de Rusia Claro está En mi destino Estuvo venir a esta competencia La copa del mundo Se está acercando Y siento que ya estoy Acostumbrado a su país O sea Rusia Durante la copa del mundo No me sentiré Como un invitado Confesó Farfán A la web del club ruso Y un niño Habló sobre Guerrero Tengo mucha fe En que Paolo Estará en el mundial No tengo la menor duda Conozco su carácter El de su familia El de su padre Y el de su hermano Todo el mundo sabe Que él hace las cosas bien Señaló Yuliño Quien conoce A la mamá Del predador Doña Peta Tras obtener el pase histórico Al mundial de Rusia 2018 con Perú Pedro Galés Se reportó Al inicio de la pretemporada De los tiburones rojos De Veracruz Algo que Hace 36 años Que no íbamos Es un objetivo Que el grupo se puso Y bueno Yo contento Con lo que se logró Pasó por mi mente Todo el apoyo Que recibí De la familia De los De los compañeros De De la gente Que siempre estuvo Con nosotros Y yo ya quisiera Que comience el mundial Ya con todo lo que se sufrió Fueron unas eliminatorias Muy largas Muy duras Y bueno Gracias a Dios Se pudo dar El objetivo Para nosotros El arquero sudamericano Volvió con la pila Recargada Y listo para conseguir La salvación Con los escualos Hay que prepararnos bien Esta pretemporada Hacernos fuerte Como grupo Y así poder salir De la mala situación En la que estamos Los tiburones rojos Completaron este miércoles Su primer día De la pretemporada Rumbo al torneo De clausura 2018 Con Guillermo Padrón Como técnico interino Montaño Seguiría en el Boys Para el otro año El gremio Se coronó campeón De la Copa Libertadores Al derrotar por 2 a 1 Al Lanus Reto de Silva No tuvo minutos En la Copa Libertadores Con el gremio Pero si apareció En la banca De las semifinales Situación que le bastó Para ser merecedor De una medalla De campeón Del torneo continental El peruano Celebra a lo grande Y también te dejo Algunas capturas De cómo está Brasil Ahorita mismo Forlán habló de Guerrero Me imagino que es difícil Para él Porque es un jugador Importante para la selección Y más por el momento Que está viviendo Después de haber peleado Varias veces Por una clasificación No tener esa oportunidad De estar Sería una lástima Esperemos Que la resolución Sea favorable Y no tenga una pena Tan alta Comentó el delantero Uruguayo Sobre la situación De Paolo Guerrero Y bueno Eso es todo por mi parte Espero te haya gustado El video Si es así Regálame tu like No olvides suscribirte Mañana salen los ganadores Del sorteo De las camisetas Y de la gorra Así que Esté atento Un abrazo Yeah